Y dijimos que esos puntos de contacto que íbamos a encontrar, que se iba a dar de la cúspide fundamental con la cara oclusal, el diente antagonista, es decir, del diente contrario, le íbamos a poner nombre a esos puntos de contacto, ¿cierto? Entonces, le íbamos a poner nombre de mesial a distal. Le íbamos a poner primero el nombre. Le íbamos a poner nombre de mesial a ciadistal. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba este? ¿Cómo se va a llamar este? Estabilizador. Estabilizador. ¿Por qué estabilizador? ¿Por qué está por mesial? ¿Por qué está por mesial? ¿En dónde, Polet? ¿Está por mesial? ¿En qué? O sea, estás bien, pero ¿en qué más? No me acuerdo. Es porque asegura la estabilidad en vestíbulo lingual, ¿no? Sí, pero ¿por qué le llamamos estabilizador? Porque a ese punto le vamos a llamar estabilizador. Dijo Polet, porque está mesial. Sí, está mesial, pero ¿de dónde? O sea, la cúspide. O sea, dice que está en la cúspide distal. ¿Este no es estabilizador o sí es estabilizador? Sí. La cúspide mesio-vestibular. Está en la, está en la vertiente mesial de la cúspide mesio-vestibular. ¿De quién? En la mola superior. En la mola superior. O sea, te faltó decir todo eso, Polet, para decir por qué es estabilizador. ¿De acuerdo? Porque si tuviera por mesial en un inferior, pues no sería estabilizador, sería parador. Bien, Raúl. Este. Entonces, ¿este cómo se llama? Este que estoy dibujando aquí, este rojito. Que está en la cúspide distal. ¿Este cómo se llama? Estabilizador. ¿Por qué estabilizador, Raúl? Porque está en la vertiente mesial de la cúspide. ¿Por qué? Distalizador de la primera mola superior. Perfecto. Está en la cúspide disto-vestibular, pero está en la vertiente mesial. Por eso, ese también es estabilizador, ¿verdad? Estabilizador. Bien, perfecto. Muy bien. Este. ¿Cuánto pone un inferior? A ver, entonces, ahora. Este de aquí. Este que está aquí. Ese, ¿cómo se llamaría? ¿Parador o estabilizador? Parador. Parador. ¿Por qué parador? Porque está en distal. No, en mesial. Porque está en mesial. ¿De quién, diga? De primer premolar inferior. Exactamente, porque está en la vertiente mesial de la cúspide disto-vestibular de primer premolar inferior. Perfecto. Perfecto, Polé. Muy bien. ¿Sí te ubicas, Quique? Quique, ¿sí me estás escuchando? Ya se fue al baño, Quique. A ver, Chema. ¿Este cómo se llama? Este de aquí. ¿Cuál, profe? Este que puse acá arriba. Este de acá arriba. Este del premolar que está aquí arriba. Este de aquí. Déjame quitar los rayos naviados. Ese. Es un parador, ¿no? ¿Parador? ¿Por qué parador? Este que está aquí. Porque está por la parte lingual del... Está en la cúspide lingual. Perfecto. Pero ahorita le estamos poniendo un nombre de vestibular, de mesial a distal. ¿En qué vertiente está? ¿En la mesial o en la distal? Mesial, ¿no? En la vertiente mesial de la cúspide lingual del primer premolar superior izquierdo. Entonces, ¿qué es? ¿Parador o estabilizador? Ah, no me acuerdo, profe. Estabilizador. Estabilizador también. Perfecto. Perfecto. Bien. Hay que aprendernos esto, Chema. Profe, por ejemplo, en esta... Digamos, como en este ángulo de la imagen. Ajá. Está como un poquito más difícil el definir si está en distal o no quiera, ¿no? Ahí. Yo lo notaba como si estuviera más socializado, como que ya estuviera en la otra versión. No, porque si se fijan, ahí nomás hay una cúspide. Entonces, si lo vemos aquí así, la cúspide viene a ser toda esta. Ya no se ve la presentación. Ah, no se ve la presentación. No. Pero, ¿qué hice? Ah, es que me salí de... Perdón, perdón. Ahora sí, se ve otra vez, ¿verdad? Sí, ya. Ahí se ve más grande, ¿no? Sí. Ahí lo vemos. Fíjense cómo la premolar los tiene dos cúspides. Una aquí así. Y una aquí así. Entonces, volvemos otra vez a recordarnos de la anatomía, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, como tiene dos cúspides, una palatal y una vestibular, chéquenle cómo aquí se ve esta forma de triangulito en este sentido. Este que está aquí. Como un triangulito ahí. Y acá también se ve en triangulito. ¿Vale? Entonces, ese triángulo me dice que es... Ese se llama reborde triangular. Acuérdense que es la parte más prominente de la cúspide. Luego vienen los surcos aquí. Aquí, el surco de trabajo, el surco de balance y el surco de trabajo. Y acá también hay un surco de balance y aquí también hay un surco de trabajo. O sea, se hace una H, ¿se acuerdan? Entonces, el centro de la cúspide viene a ser al centro del reborde triangular. Aquí así. Entonces, este centro te dice que aquí está mesial y que acá está distal. El que se ve muy difícil, que es por la imagen, sería el que está prácticamente en la cara cruzal. O sea, este sí, miren. Este sí no hay problema. Este que está aquí, ese sí no hay problema. Este está en mesial. Este está en distal. En distal. Este técnico lo dibujó en el puro centro. Ese sí estaría difícil ver si es parador o si es estabilizador. ¿De acuerdo? Sí, me confundí yo. Me estoy con la cinta de que era una molar. Sí, no, es un premolar. Entonces, la puse atención bien al libro. Ah, exactamente. Mesial, distal. Igual aquí. Mesial, distal. Igual aquí. Aquí incluso, aunque es la molar, como es la molar más grande, aquí como está el dibujo, tratan de representarlo mesial, distal. Y luego aquí también, mesial, distal. ¿De acuerdo? Pero ya este aquí, por ejemplo, este sí ya se ve un poquito más hacia distal. Este está en el puro centro. O sea, este estaría difícil. Vamos después a hacer una práctica donde tratemos de ubicar estos puntos en nuestro paciente. Aquí como es dibujo, pues está ahí, pues sabe dónde lo pusieron, ¿no? Pero una forma de identificarlo, como dijimos que eran, eran, este, contactos interpoculsales. Déjenme lo regreso otra vez al tamaño original. Una forma de saber qué función está haciendo. Sí, ya se volvió a ver la presentación, ¿verdad? Sí. Se supone que este punto de contacto que está aquí Esta cúspide, se supone que esta cúspide cayó en esta fosa. Entonces, aquí abajo también se hicieron tres puntos de contacto que están aquí arriba. Bueno, entonces, este, dependiendo, este es este. Este viene a ser este. Nomás que, pues, digo, como el dibujo no se ve muy bien. Y luego, este de aquí está acá. ¿De acuerdo? O sea, así como se pintó arriba, se tuvo que haber pintado abajo. No se pudo haber pintado nada más arriba sin existir abajo. Porque son contactos interpoclusales. Y dijimos que el papel pasante solamente lo iba a hacer donde, donde contactar arriba y donde contactar abajo. Entonces, por la ubicación que va a tener en la parte inferior, este de aquí va a ser también estabilizador. Ah, como está chocando con el, con el de abajo. Es un estabilizador y son dos paradores. No, pero, dos estabilizadores y un parador. Creo que así es como está. Digo, pero aquí hice un dibujo. Aquí está medio complicado verlo, ¿no? Porque lo pusieron exactamente al centro. Si en mi paciente, cuando yo lo haga, sí detecto que está el puro centro, entonces me voy a ver el de abajo, a ver si está ubicado más hacia mesial o más hacia distal, y en base a eso determino qué función está haciendo. ¿Sí? ¿Me captan? Sí, sí. Se van a hacer, se van a hacer al lado contrario, ¿no? Ok. Ah, decíamos con Chema, que pronto dijo Chema, ah, ya me hice bola, ya no supe qué onda. Hay que acordarnos de esta frase que tenemos aquí. Entonces, hay que aprendernos esto. Aquí ir haciendo nuestras claves, porque también las vamos a hacer ahorita para los, para los siguientes. dijimos que los paradores en superior estaban en la vertiente en la vertiente en la vertiente distal, ¿verdad? Sí. En superior. Bueno, no creo que eso. superior, vertiente distal. Y en inferior, vertiente mesial. Y luego, los equilibradores, superior, en la vertiente mesial, y en inferior, en la vertiente distal. O sea, que aprendemos esto, Chema, anótalo ahí, para que no se desolvide. Ya si, si nos aprendemos esto, va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Paradores, en superior, en la vertiente distal, en inferior, en la vertiente mesial. Equilibrador, en superior, en la vertiente mesial, en inferior, en la vertiente distal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, hay que aprendernos eso. Esa es la clave. Eso lo podemos anotar por un lado, y así ya lo, lo ubicamos mejor. Ya simplemente, ubicamos el, hagan de cuenta que es el boleto del cine, pues, para que lo podamos ubicar. ¿Sale? Sí. Ok. Ok. Entonces, dijimos, chequenle cómo van a ser, este, referenciados, ¿de acuerdo? Es decir, la vertiente distal del superior, va a pegar con la vertiente mesial del inferior, que esa es una oclusión normal, y por eso es que ahí van a estar los paradores. Esta vertiente distal, pega con la vertiente mesial de este lado. Esta vertiente mesial, pega con la, pero en distal, pega con la mesial de este lado. Esta distal, pega con la mesial de este, con la, sí, pues sí, con la mesial y con la mesial de este lado. Esta vertiente distal, choca con la vertiente mesial de este lado. ¿De acuerdo? Por eso son antagonistas. Abajo, arriba pega en distal, abajo pega en mesial. Por eso es que así los podemos ubicar. Si arriba está en distal, abajo va a estar en mesial. Por ejemplo, aquí, si se fijan esta, o sea, esa es la vertiente distal, pero realmente ahí, ahí no tendría por qué haber paradores, porque no hay nadie que le vaya a chocar aquí. Salvo que estuviera la tercera, pero si no está la tercera y hay un punto de contacto, pues no, es imposible eso, ¿de acuerdo? lo dibujaron pues para para que se vean todas las vertientes distales, pero en realidad ahí no hay quien produjera una vertiente, digo, un punto de contacto. Del otro lado estarían los equilibradores, mesial, contradistal, mesial, contradistal, mesial, contradistal, mesial, contradistal, y así nos vamos, ¿de acuerdo? Mesial, contradistal, ¿ok? Y aquí estaría la otra mesial del inferior. ¿Sale, Vale? ¿Estamos bien con eso? Sí. Incluyendo también de pronto ahí los rebordes marginales, ¿ok? Recuerden que los rebordes marginales también tienen mesial y distal. ¿Sale? Ok. A ver, les pregunto a todos, ahorita Chema me dijo, no, no me lo sé, bueno, entonces jalón de orejas porque no lo he estudiado, pero si ya lo estudiaron, ya lo entendieron, ¿hay alguna duda todavía? Porque estos son los fáciles, ahora vamos a los difíciles, si no lo han tenido, para repetirlo, para no avanzar hasta que quede bien claro eso. ¿Ya regresaste, Quique? ¿Ya regresaste? Porque hace rato te hablaba y no me contestaste. Ok. Fuiste al baño. ¿Ya sí quedó claro, Quique, los paradores y estabilizadores? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Bien, ¿en superior, dónde están los paradores, Quique? ¿En mesial o en distal? Eso hay que aprender, no lo, Quique. Tú eres bueno para aprender todas las cosas. Hay que checar las claves, mis dudas. Ajá. Ok. Vamos a checar eso. Vamos a recordar esto aquí. Dijimos que había una línea, que eso también nos va a servir para ahorita. Una línea que va aquí. Ya le pongo más grueso. Esta línea que va aquí. Aquí, 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 y ahí. Y esa línea me dice, hasta aquí es la claro cruzal. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se llamaba esa línea? Cresta longitudinal. La cresta longitudinal. Esa me dice, hasta aquí la cara cruzal. Se sigue viendo parte de las, de las caras, este, proximales y de las caras libres, pero hasta aquí llega la cara cruzal. ¿De acuerdo, Vane? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, Piz. Sí, ok. Entonces, esta línea que está aquí, si tú la ves, esta línea longitudinal, pasa y me dice, aquí queda el reborde marginal. El reborde marginal es este triangulito que se forma en la cara o cruzal hacia la parte mesial y hacia la parte distal. ¿De acuerdo? Aquí en el primer molar, por ejemplo, está la fosa central, está un surco hacia vestibular y está un surco hacia mesial. y en el surco mesial termina en una fosa principal mesial y de ahí surge un surco de trabajo y un surco de balance. Entonces, entre el surco de balance, el surco de trabajo y esta línea o cresta longitudinal se va a formar ese triangulito. ¿Se fijan? Como por acá está este surquito, este surquito y se forma ese triángulo. Ese triángulo es el reborde marginal mesial y el reborde marginal distal. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, esta línea o cresta se hace, se forma una ligera depresión hacia hacia el hacia la hacia la fosa que está aquí. Aquí está la otra fosa y aquí está la otra fosa y aquí está la otra fosa. ¿De acuerdo? Pero no, esta no es fosa principal, es fosa secundaria. Esta es la fosa principal, esta que está aquí, esta es la otra fosa principal y esta es fosa secundaria y es fosa secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte donde se forma este triangulito, ese reborde también va a tener una inclinación hacia mesial y tiene esta otra inclinación que se da hacia distal. Porque ahí va a estar va a estar ligeramente levantadito, ¿vale? ¿Sale? Por eso, la regla que estábamos diciendo de ubicación de los paradores y estabilizadores también me va a aplicar a esta parte de aquí. Entonces, si yo tengo un punto de contacto que está en esta zona, ahí estamos en el reborde marginal distal. Pero como tiene una vertiente mesial y una distal, aquí estamos en la mesial. Ahí, ¿qué sería? Parador o estabilizador, Vane. ¿Cómo le llamaremos ese punto, Vane? Parador o estabilizador. O sea, estamos en el reborde marginal distal, pero estamos en la vertiente mesial, mesial de superior. ¿Qué sería ese? ¿Un estabilizador? Ajá. Un estabilizador. Aquí también si te fijas, en este reborde marginal mesial, tendríamos también una vertiente mesial del reborde y tendríamos una vertiente distal en esta zona de ese reborde, porque también hace ese levantamiento. En la cúspide, en la cúspide, aquí está el vértice de la cúspide, acuérdense, dijimos hace rato, que por aquí más o menos iba el reborde triangular, es a la parte más saliente, y a la mitad del reborde triangular es donde se va a dividir en faceta mesial y en faceta distal. Entonces, fíjan, así como está dividido la cúspide, también se divide el reborde marginal. Entonces, si tenemos ahí ese punto de contacto que está aquí así, está en la vertiente distal del reborde marginal mesial. Entonces, ¿qué es? Parador o estabilizado, está en superior, está en la vertiente distal. ¿Ese qué sería, Vane? Parador. Parador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó bien eso? No sé si quedó más claro. Ya estoy haciendo por todos lados. ¿Sí, Vane? ¿No se quedó más claro? Sí, profe, ya me entendí. Gracias. Entonces, así como dividimos, así como dijimos ahorita con Vane, que vamos a dividir los rebos marginales, acuérdense que acá va a estar la cúspide, aquí va a estar más o menos la mitad de la cúspide, entonces aquí también tenemos el reborde mesial, perdón, la vertiente mesial, la vertiente distal, entonces se fijan es mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, y las, y las, y aquí Chema, así como lo hicimos por vestibular, también lo vamos a hacer por, por lingual, pero ahorita, 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 le estamos poniendo un nombre por ejemplo a este, pero nada más de mesial a distal, entonces aquí aunque estemos por distal, perdón, aunque estemos por lingual, vamos a tener también la vertiente mesial, vertiente mesial, la vertiente distal, y la vertiente distal, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esté por lingual, pero, yo voy a ubicar dónde está este punto de contacto, por ejemplo, este que sería, parador estabilizador, estabilizador, porque estoy en la cúspide mesiopalatal, pero por la vertiente mesial, ¿de acuerdo? ¿y este cómo se llamaría Chema? ¿este que está aquí? ¿está en la cúspide mesiopalatal? ¿mi Chema, cómo se llamaría ese? ¿o alguien que me lo diga? ¿cómo se llamaría ese? Parador. Parador. Estoy en la cúspide mesial, pero en su vertiente distal. ¿y este de aquí cómo se llamaría? Parador. Parador. ¿y este de aquí? Estabilizador. Parador. Parador. ¿y este de aquí? Estabilizador. Parador. Parador. ¿Quién me dijo estabilizador? Estabilizador. Sin miedo. No pasa nada. Hay que checar por qué creímos que era estabilizador. Ese también es un parador. Estoy en la cúspide este... disto palatal, pero en la vertiente distal. Para que sea estabilizador, tendría que estar en la vertiente mesial. Este es estabilizador, este es parador. ¿Se le vale? ¿Un poquito más claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. A mí solo me gustaría rectificar algo. Cuando vamos a clasificar si son paradores o estabilizadores, no importa si está... O sea, ¿cómo lo explico? No importa la cúspide, ¿verdad? No. Lo que importa más es la vertiente en la que está ubicado el contacto. Así es. Ok. Para paradores y estabilizadores, no importa la cúspide, porque aquí nomás es vertiente mesial y vertiente distal. Para los ABC, ahí sí importa la cúspide. Ahí sí va a ser más complicado. Por eso quiero que quede ya bien claro. ¿Sí? ¿Sale, Jeremy? Gracias. Por eso hace rato Chema se sacó donde no dijo, ay, cabrón, está por lingual. No importa, porque estamos por mesial y distal. ¿Sale? Ok. Déjenme borrar todos estos dibujos. Y no nos movemos de aquí todavía. Ok. Entonces, ya este, a estos puntos que tenemos aquí, ya les pusimos nombre, ¿cierto? Este es un estabilizador. Este es un estabilizador. Este es un parador. Este es un estabilizador. Este es un estabilizador. Y este es un parador. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ya les pusimos nombre de mesial a distal. Pero ahora vamos a poner nombre de vestibular que está acá arriba. Espera, porque se me pierde mi cursor cuando dejo de invitar. Y ahora le vamos a poner nombre de vestibular que está acá arriba. ¿Sí? Acá tengo vestibular. Acá tengo lingual. Ahora le vamos a poner nombre de vestibular. Le vamos a poner el apellido de vestibular hacia lingual. ¿Ok? Entonces, hace rato dijimos que la línea que dividí aquí así, ¿cómo dijimos que se llamaba? Cresta Longitud. La Cresta Longitud. Dice, hasta aquí es la cara oclusal. Entonces, si aquí está el vértice de la cúspide vestibular y aquí está el vértice de la cúspide lingual, la cúspide, yo la voy a estar viendo desde arriba, aquí va a estar su vértice, pero voy a tener una parte, si se fijan, hacia la cara hacia la cara oclusal y otra parte hacia la cara libre. Chéquenle cómo aquí, ay, man, que un poquito que todo, que todo se me esconde. ahora chéquenle cómo voy a tener una, vamos a llamarle para no confundirnos en cuanto a vertientes, vamos a llamar facetas, la cara, la parte la parte de la cúspide que da hacia la cara vestibular y es esta de aquí. Esta, si se fijan, es la parte de la cúspide pero que da hacia la cara vestibular y esta es la parte de la cúspide que da hacia la cara lingual. ¿Cómo se llaman estas facetas, acuerdan? Lisas. Facetas lisas. Entonces, vamos a tener dos facetas lisas, la faceta lisa de la cúspide vestibular y la faceta lisa de la cúspide lingual. ¿Ok? Y luego, y luego tenemos ahora la faceta armada aquí la faceta armada de la cúspide vestibular y aquí tenemos la faceta armada de la cúspide lingual y aquí pues está el surco el surco está a la mitad ¿de acuerdo? Entonces, si me si se me ubican con eso es como que si tuviéramos esto estamos así tengo mi cúspide aquí o sea, esta es la cúspide vestibular esta es la cúspide lingual la cúspide vestibular tiene sus dos facetas la de la la de la parte vestibular la de la de la cara oclusal propiamente y luego viene la otra cúspide lingual con la con su parte hacia la cara oclusal y su parte hacia la cara lingual y estas verdes ¿cómo se llaman? ¿facetas qué? Armadas ¿perdón? Armadas Armadas las azules son las facetas lisas las verdes son las facetas armadas ¿de acuerdo? Entonces la cúspide vestibular va a tener una faceta lisa y una faceta armada la cúspide lingual va a tener una faceta armada y va a tener una faceta lisa ¿de acuerdo? entonces si se fijan si lo divido ahora sí este como como los asientos del cine ¿se acuerdan? este punto recibe un nombre si se lo pongo de mesial a distal dijimos que se llama estabilizador y ahora hay que ubicarnos en qué faceta en qué ahora sí ahora sí Yareni ahora sí es importante aquí ver en qué cúspide está y en qué faceta está si está en la lisa o si está en la armada porque me adelanto un poquito por ejemplo este es un estabilizador A este está en la faceta mesial y este también es un estabilizador pero si se fijan ya no está en la cúspide vestibular ahora está en la cúspide palatal este es un equilibrador B ¿de acuerdo? vamos a vamos a analizar por qué le ponemos eso no ok entonces para ponerle el nombre de vestibular a lingual vamos a tener tres opciones contactos A B y C ¿de acuerdo? vamos a ver esta esta imagen que tenemos aquí esta imagen que tenemos aquí es hace rato para poder analizar de mesial a distal los tenemos que ver de lago para poder analizarlos así ahora los vamos a ver de frente ¿de acuerdo? entonces imagínense es más voy a hacer un ajuste me salí de la presentación denme un segundito bueno lo ponemos acá para ver si no se nos van se mato me voy a ir a la pizarra si estamos viendo el pizarro ¿no? sí ok chequen yo tengo aquí mis premolares puede ser un premolar o un molar realmente tienen cúspides por vestibular y por lingual y luego los tengo por acá aquí estaría la lengua y aquí estaría vestibular y acá estaría vestibular ¿sí me captan esa imagen? o sea lo estamos viendo de frente quitamos los centrales quitamos los laterales quitamos los caninos y nos quedan las premolares de las premolares para atrás los vamos a ver así con las cúspides lingua bueno este palatales y las cúspides vestibulares ¿sí? se me ubican todos ahí sí sí y en inferior ¿cómo van a estar esas cúspides? acuérdense que la cúspide la cúspide fundamental es la vestibular que va a entrar a la cara cruzal y mis modas van a quedar así esta sería ay que feo perdón esta sería una relación normal de los o sea cuando cerramos lo normal es que quedemos así con la cúspide vestibular cayendo sobre la cara cruzal del inferior pero la cúspide palatal y la cúspide vestibular del inferior cayendo contra la cara cruzal del superior por eso se llaman cúspides fundamentales ¿se acuerdan? esta cae aquí y esta y la cúspide vestibular aquí va a caer contra la cara cruzal del superior por eso por eso las fundamentales son las palatales en superior y las fundamentales vestibulares en inferior ¿de acuerdo? entonces chéquenle como aquí se nos presenta una situación esta cúspide tiene una faceta lisa y tiene una faceta armada la cúspide palatal tiene una faceta lisa y tiene una faceta armada son cuatro facetas y en inferior también tenemos faceta lisa faceta armada faceta armada y faceta lisa ¿se fijan? tenemos lisa armada armada lisa lisa armada armada lisa pero si ustedes se fijan cuando esta cúspide vestibular cae entre la cúspide vestibular y la cúspide palatal esta vertiente hace contacto con esta y esta vertiente va a hacer contacto con esta ¿si? ¿se fijan? pero si fijan en esta esta no va a chocar con nadie entonces la la vertiente lisa de las cúspides vestibular superiores no van a chocar con nadie entonces esa vertiente va a estar libre de contacto esta esta cúspide superior esta vertiente va a pegar con esta vertiente esta con esta y esta vertiente no choca con nadie ¿se fijan? entonces aquí se va a complicar porque en los paradores arriba estaba el inicial ah pues en automático abajo también van a estar el inicial los paradores por ejemplo ¿de acuerdo? aquí va a estar diferente dependiendo de qué cúspide vamos a estar lo que preguntaba Yareni hace rato si me van siguiendo hasta ahí ¿vamos bien? sí entonces los contactos A los contactos A y C se producen cuando las cúspides de cortes superiores es decir las cúspides vestibulares cuando esta cúspide vestibular que está aquí arriba choca o hace contacto con la cúspide vestibular inferior ¿se fijan como aquí está la cúspide vestibular inferior y aquí está la vestibular superior y aquí está la vestibular inferior ¿se fijaron? entonces va a chocar esta cúspide esta cúspide va a chocar contra esta cúspide pero pero chéquenle dónde van a chocar la cúspide vestibular va a chocar en su faceta armada y la cúspide inferior va a chocar en su faceta lisa ¿se fijan? ¿sí? entonces contactos A contactan las cúspides vestibulares la cúspide vestibular superior contra la cúspide vestibular inferior pero pero chocan facetas diferentes en superior va a ser la faceta lisa en inferior en superior va a ser la faceta armada en inferior va a ser la faceta lisa esta faceta lisa de la cúspide vestibular ella no choca con nadie ¿se fijan? entonces vámonos a nuestras claves vamos a estar yendo y viniendo así como ya pusimos nuestras claves acá arriba de los paradores y estabilizadores ahora vamos a poner nuestras claves de los contactos ABC el contacto A ¿dónde se va a dar? va a ser va a ser el contacto de la cúspide vestibular en superior va a chocar la cúspide bueno cúspide vestibular y en inferior ¿en qué cúspide va a estar? lingua ¿no? ¿qué acabo de decir? vestibular vestibular contra vestibular chequenlo exactamente la va a chocar la cúspide vestibular superior contra la cúspide vestibular inferior van a chocar las dos cúspides vestibulares pero para poder ubicarnos mejor vamos a tener que ser más específicos en la cúspide vestibular ¿en qué faceta va a ser? armada 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 y en la inferior ¿dónde va a ser? la lisa lisa de la cúspide vestibular superior va a ser un contacto A si el punto está en la faceta lisa de las cúspides vestibulares inferiores van a ser contactos A ¿de acuerdo? entonces chequen aquí en este dibujito yo ahi no sé ahi no sé ahora chequen aquí nuestros dibujos tenemos esta cúspide vestibular esta que está aquí voy a ponerlo con rojo para que se ve aquí está la faceta armada y aquí está la faceta lisa por eso ahi van a ir los contactos A ¿de acuerdo? si estamos bien con eso ok me regreso a la presentación dice se producen cuando las cúspides de corte superior es decir las vestibulares contactan con las cúspides estampadoras inferiores es decir las vestibulares entonces contactos A es contacto entre cúspides vestibulares estos tienen la característica que si yo los voy a fabricar los puedo colocar como paradores o como estabilizadores ¿de acuerdo? o sea si yo estoy haciendo un encerado busco que haya contacto entre esas cúspides y los puedo poner un poquito hacia la vertiente mesial o hacia la vertiente distal no pasa nada porque pueden funcionar como paradores o como estabilizador ¿de acuerdo? ahora si se fijan la cúspide vestibular así como ya la pusimos tiene esta faceta lisa que dijimos no choca con nada y en la cúspide en esa misma cúspide vestibular el contacto lo va a hacer por la faceta armada ¿de acuerdo? pero ahora vamos ahí ya se acabó la cúspide vestibular ahora vamos con la cúspide palatal entonces la cúspide va a tener igual una vertiente armada perdón una faceta armada y una faceta lisa y chéquenle como esta cúspide palatal hace contacto con esta cúspide vestibular la cúspide vestibular en la faceta lisa pegó contra la cúspide vestibular y la cúspide y la faceta armada de la cúspide vestibular va a chocar contra la cúspide palatal ¿se fijan? entonces dice por aquí contactos B son los contactos que se producen cuando las cúspides estampadoras superiores es decir las palatales hacen contacto con la cúspide estampadora inferior o sea aquí si son cúspides estampadoras contra cúspides estampadoras aquí van a chocar en ahora siguen contrarios palatal contra vestibular ¿de acuerdo? pero chéquenle ¿en qué facetas? ¿en superior en qué faceta va a ser? ¿lisa o armada? armada armada y en inferior ¿qué faceta? ¿lisa o armada? armada 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 también ¿se fijan? ¿eh? vamos a nuestra clave sigamos escribiendo esas clavecitas ¿entonces ahora cómo lo pondríamos? los contactos los contactos B en superior la cúspide palatal contactar con la en superior perfecto cúspide palatal la cúspide vestibular perfecto y en inferior la cúspide vestibular ¿verdad? sí ¿pero en qué faceta en la cúspide palatal? armada armada en ambas gracias y en inferior armada 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 ¿verdad? ok ¿se fijan? ¿se fijan? si fijan en los contactos bueno para nosotros cúspide palatal contra cúspide vestibular porque son las cúspides fundamentales por eso se van a dar en las facetas armadas es decir entre esta faceta entre esta faceta y esta de aquí ¿de acuerdo? ¿vale? bien idealmente dicen por aquí abajo todos los contactos B van a ser estabilizadores no quiere decir que cuando hagamos el análisis de nuestro paciente no encontremos un contacto reparador si lo podemos encontrar pero si yo lo voy a fabricar idealmente todos los contactos B deben de ser estabilizadores ¿de acuerdo? y por último los contactos C se producen cuando van a contactar ahora la cúspide palatal superior contra la cúspide lingual inferior es decir contacto ahora entre las linguales si se fijaron los contactos A son contacto entre las vestibulares los contactos B este contrarios palatal contra vestibular y los contactos B son entre las cúspides linguales es decir entre la cúspide estampadora superior y entre la cúspide este de corte inferior o sea ahora los tendríamos aquí así esta cúspide palatal palatal o lingual en superior contra la cúspide lingual inferior es el contacto entre las cúspides linguales pero va a chocar esta parte de la superior y va a chocar esta parte de la inferior ¿de acuerdo? entonces si se fijan esta cúspide lingual tiene una faceta armada y tiene una faceta lisa y esta lisa contra quien choca contra nadie ahí nos va a sobrar ahí no puede haber contacto porque ahí no hay contacto con ningún diente superior entonces ahora chéquenle ahora va a ser faceta lisa del superior contra faceta armada de inferior ¿de acuerdo? vámonos a la pizarra otra vez ¿cómo escribiríamos ahora los contactos C? superior palatal superior cúspide palatal ok contacto C en superior va a estar en la cúspide palatal una faceta lisa exactamente en la faceta lisa y en inferior una cúspide lingual inferior en la cúspide lingual en la faceta armada en la faceta armada ok entonces lo tenemos así ¿verdad? aquí tendríamos la faceta aquí así la faceta armada esta contra la lisa contra la armada de aquí abajo déjenme hacer eso con la cúspide palatal con la cúspide palatal de aquí abajo con la cúspide palatal ok vamos a poner un poquito con colores para ver si se nota mejor entonces dijimos con rojo están los contactos A ¿en dónde van a estar ubicados los contactos A? en la aquí en la dijimos en la en la faceta este armada en la faceta lisa de interior y luego los B que están con verde faceta armada contra faceta armada y ya por último los contactos ¿sí? si los ubicamos ¿sale? sí ¿otra vez? sí aquí estarían los contactos B aquí estarían los A y acá estarían los C entonces aquí sí va a ser muy importante que ubiquemos en qué cúspide estamos en qué aquí sí va a cambiar si estamos en 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 qué cúspide estamos y si es superior o inferior porque aquí sí va a variar ¿de acuerdo? si se fijan vamos de vestibular hacia lenguaje lo más hacia vestibular porque son las cúspides vestibulares son los contactos A los contactos A van a estar en la cúspide vestibular arriba y van a estar en la cúspide vestibular abajo los los este los contactos C van a estar en la en la cúspide abajo así está de colores ¿verdad? los rojos van a estar en la zona donde están los los A los verdes donde estaban los B y los azules donde están los C ¿sí? o sea aquí sí lo tenemos que ubicar en qué cúspide estamos y en qué faceta estamos porque es donde va a variar los parados estabilizadores no hay problema porque arriba estaban en mesial abajo estaban pero arriba estaban en mesial abajo estaban en distal porque se corresponden ¿de acuerdo? aquí lo que se corresponde son las cúspides los contactos A están en las cúspides vestibulares arriba y abajo los contactos C en las cúspides linguales y los contactos B van a estar contrarios entonces si se fijan se llaman contactos interoclusales ¿se fijan? los que los que habíamos estado diciendo o sea son contactos entre las caras oclusales pero si somos estrictos estrictos ¿cuáles contactos son los que realmente está chocando la cara oclusal contra la cara oclusal? los B los contactos B ¿se fijan? porque por ejemplo los contactos A si están en la cara oclusal del superior pero el inferior está por la cara vestibular los contactos C si están en la cara oclusal del inferior pero están ya por la parte lingual del superior los que son realmente entre las caras oclusales son los contactos B ¿se le vale? ¿ya le tomaron foto a esto bien? para que ahí ahí está en síntesis todo lo que hemos estado diciendo entonces eso es lo que hay que aprender unichema sale ya la próxima vez no acepto que no sé y no estudié entonces voy a bajar las orejas buenísimo ya lo tenemos bien me regreso a la presentación tómenle foto anótenlo lo que quieran pero ya para que eso ya eso es lo que se tienen que aprender en memoria y saben que es lo peor no para mi clase o sea eso no se lo aprendan para el examen de lo marque vamos a hacer la siguiente semana 15 días no se lo aprendan para mi examen apréndaselo para su vida de técnicos dentales porque eso lo van a hacer lo van a utilizar en todas las malditas áreas de prótesis dental en la en la prótesis en la prótesis total en el removible en el fijo cuando hagan la porcelana cuando hagan un encerado eso ya va a ser para toda su vida de acuerdo si ustedes se van a dedicar a hacer prótesis dentales necesitan ubicar bien los contactos A, B y C tienen que comprenderlo se lo tienen que saber como su nombre también entonces chequen lo que dice aquí la información los contactos B hacer contacto entre las cúspides fundamentales esos contactos son muy importantes por eso dice dice aquí la información si no hay contactos B quiere decir que mi paciente tiene maloclusión dice que no están chocando correctamente los dientes por eso idealmente todos los contactos B van a ser estabilizadores esos contactos B dice deben ser colocados lo más cerca posible de los surcos eso es cuando ustedes van a hacer un encerado para permitir que la que la cúspide escape y no produzca ningún tipo de interferencia ¿qué es lo que van a hacer los contactos B? van a ser el responsable de la descomposición de fuerzas y que lo distribuyen a través de lo largo del diente ¿se acuerdan cuando hablábamos de la curva de Wilson cómo se iba a distribuir la fuerza? esa curva de Wilson lo que va a hacer es provocar mejor los contactos B para que se distribuya esa fuerza ¿qué pasa si no hay contactos B? si no hay contactos B solamente va a haber contactos A o contactos C y entonces pueden producir que los dientes se muevan hacia el ingual los 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 inferiores y los superiores se puedan mover hacia el vestibular pero si llegan los contactos B son los que van a hacer ya el tripodismo es decir quietecitos no se me no se me muevan de aquí ¿de acuerdo? chequen cómo están los contactos C entonces ¿qué es lo que dice? si ustedes se fijan yo aquí al tener un contacto B aquí así pueden estar los contactos C por acá pero en esta parte de aquí es donde van a estar concentrados esos puntos de contacto y al tener contactos B lo que va a hacer es me va a distribuir mejor la fuerza hacia hacia palatal en superior y hasta vestibular en inferior y así evita que no se nos muevan los dientes ¿qué pasa si no hubiera ese contacto? ¿qué pasa si nomás chocaría en el A y chocaría en el C? ¿qué pasa si nomás chocaran aquí así? estos dientes se irían hacia allá y estos se irían hacia acá por eso se necesita ese contacto aquí así para quietecitos ¿causa migración en los dientes entonces? mándeme ¿causa que los dientes migren la ausencia de los contactos la ausencia de los contactos B sí sí porque si nomás choca aquí y nomás choca aquí o sea estos contactos de acuerdo con Peter K Thomas dice tienen que estar bien distribuidos para que cuando la mandíbula llegue aquí y choque la fuerza se distribuya y los dientes no se nos muevan ¿qué pasa si por ejemplo yo tuviera una molita aquí arriba y una aquí abajo y nomás chocaran ahí imagínense ¿qué pasaría? con el choque de abrir y cerrar la boca esta molita se va a empezar a mover hacia allá y esta se va a empezar a mover hacia acá y solamente habría contacto aquí ¿de acuerdo? entonces cuando los dientes van erupcionando lo ideal es que al final tengamos un buen equilibrio de contactos para que los dientes no se nos se nos muevan entonces van a ver y ya han checado en sus pacientitos algunos que tienen los dientes así movidones o como que no estaban bien alineaditos es porque esos contactos no están bien organizados ¿de acuerdo? ¿sale Valen? sí sí entonces chéquenle vean cómo se ven estos puntitos de contacto aquí distribuidos qué padre sería que yo después de poner una resina que pasa que yo ponga elabore una porcelana pues que mis cúspides tengan esos puntitos de contacto ¿de acuerdo? entonces vamos a checarlos déjenme arreglar eso acá tantito vamos otra vez a mis dos piezas que teníamos por acá estas de aquí entonces dijimos ya teníamos estos puntos de contacto ¿cierto? ¿cierto? ya teníamos este de aquí ¿cómo dijimos que se llamaba ese? parador o estabilizador estabilizador social distal vestibular y lingual segundo premolar y primer molar superior derechos ¿de acuerdo? entonces a este punto ya le puse nombre de mesial hacia distal ¿ok? entonces ya sé que es un estabilizador pero ahora le voy a poner el apellido de vestibular hacia lingual entonces yo aquí me tengo que ubicar con las cúspides aquí tengo la cúspide vestibular y aquí tengo la cúspide lingual ¿cierto? y tengo por acá esta línea que me dice hasta aquí es la cara cruzal otra vez ¿cómo se llama esa pinche línea? cresta longitudinal ¿verdad? entonces esta cresta longitudinal aquí así me dice voy a tener por acá una faceta lisa voy a tener aquí una faceta armada aquí está el surco aquí tengo otra faceta armada y aquí tengo otra faceta lisa ¿ok? entonces dijimos lo que yo tengo que ubicarme es ¿en qué cúspide está este punto? ¿en qué cúspide está? ¿en la vestibular o en la lingual? vestibular en la cúspide vestibular de la pieza superior ¿en qué faceta está? ¿en la lisa o en la armada? armada armada faceta armada de la cúspide vestibular en superior ¿qué es? ¿a, b o c? a a entonces este es un estabilizador a ¿de acuerdo? ¿sí? si se ubican primero tengo que saber ¿en qué faceta está? lisa o armada ah, pues está armada ¿qué cúspide? este ¿qué faceta está? lisa o armada está en la armada ¿qué cúspide? vestibular o lingual vestibular ¿en qué pieza? superior o inferior superior ah, entonces ya sé que es un contacto ¿de acuerdo? este ¿qué sería? nombre estabilizador 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 porque está hacia mesial ¿a, b o c? c b ¿en qué cúspide estoy? en la palatal en la cúspide palatal ¿en qué faceta? armada 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 en superior b perfectísimo ahora este de aquí nombre parador ¿por qué parador? parador estabilizador 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 ¿quién me dijo que era parador? yo, perdón ¿quién? ¿quién eres yo? polet ah, polet parador estabilizador estabilizador ¿por qué creíste que era parador? porque me ubico más que estén como en en recto o sea, que sea como en la línea recta pero ya, ya, ya ok ¿por qué? también ¿qué es lo que pasa de pronto? este si acá estamos en estabilizador estamos en este mesial me voy al distal pues es parador ¿no? muchas veces pasa pasa eso polet pero por eso estamos practicando por eso estamos este haciendo ahora me voy a la cúspide a la pieza este distal ¿de acuerdo? que es el primer molar entonces yo tengo que ubicar que aquí hay una cúspide que aquí hay otra cúspide que aquí viene a estar la otra cúspide y aquí va a estar la otra y aquí está el vértice de la cúspide este vértice me dice ah mira aquí está más o menos la mitad aquí está mesial aquí está distal si voy por acá pues también aquí debería mesial y distal y al mismo tiempo me dice aquí está la faceta lisa y aquí está la faceta armada entonces este punto de aquí ¿qué va a ser? estabilizador ¿qué? a a este de aquí parador este de aquí estabilizador B estabilizador B bien el problema es que tengo ahorita casi 40 alumnos y los únicos que contestan Oled este Ray Raúl también contestó ahorita ¿quién me contó hace rato? ¿y los demás qué? ¿no lo he entendido o qué onda? ¿hablen ahora o repueden el examen? sí profe yo sí lo entendí ¿los demás sí? ¿aunque estén calladitos? sí 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 una repasada y ya ok muy bien perfecto ah vamos a meter un poquito de candela este de aquí este que está aquí nombre y apellido de ese puntito un parador 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 ah perfecto este de aquí está dibujado casi como parador se ve muy hacia adelante parador perfecto este de aquí este que está aquí ¿qué parecería? parador 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 ese es un estabilizador C estas son las cúspides vestibulares estas son las cúspides linguales aquí tengo la faceta lisa armada y aquí todo esto son las facetas armadas de las linguales entonces si fijan está en la faceta armada de la cúspide lingual entonces ahí quién va contacto qué sí sí ahí vamos ok ¿sabes valer? si yo pongo un contacto aquí este que está aquí ¿qué sería ese? un contacto C pero ¿qué más? nombre y apellido abusados ahí está al revés ¿dónde está Mesial? ¿dónde está Distal? es un parador C exactamente es un parador C ¿sí? ¿salió Valen? entonces lo mismo lo mismo que cuando vamos al cine ¿se acuerdan? dijimos toda esa fila son los los de la fila A entonces todo lo que encontremos aquí así en toda esta faceta armada estos van a ser A todos los que encontremos en esta faceta todos estos van a ser B y todo lo que encontremos en estas facetas van a ser C ¿de acuerdo? todo lo que encontremos en estas facetas Mesiales van a ser estabilizadores todo lo que encontremos en esta faceta distal van a ser paradores todo lo que esté aquí por Mesial estabilizador todo lo que esté aquí por por Distal parador todo lo que esté aquí por Mesial equilibrador todo lo que esté por aquí para para Aywey ¿de acuerdo? entonces tenemos los ya se borró todo las coordenadas ¿sale vale? ¿mande? Dibújelo otra vez ¡ah! ¡qué bárbara! si es un show va a ser eso ok dijimos aquí lo voy a hacer primero con negro para que no no se vea encimado todo aquí así la cresta longitudinal me dice de aquí para acá es faceta lisa de esa de esa cresta al surco aquí van a ir los A del surco a la cresta aquí van a ir los B y por acá abajo en la faceta lisa van a ir los C entonces ahora sí si vemos esas facetas armadas en superior todos estos como en el cine ¿verdad? entonces eso es lo de la fila de la A o sea todos esos son contactos A estos que están aquí son contactos B y si aquí y si aquí hubiera otros puntos estos serían contactos C ¿sí? ¿captamos bien eso? y luego pero luego dijimos pero también le ponemos nombre de mesial a distal ¿verdad? entonces igual si la si la cúspide si el vértice de la cúspide aquí está un vértice de la cúspide aquí está el otro vértice el pico de la cúspide que está aquí ese ese vértice los vértices de las cúspides me dividen en facetas en facetas en vertientes mesiales y vertientes distales entonces no, no, manches no que no se borra que no se borra vamos a ponerlo con verde tengo facetas mesiales y mesiales mesial y mesial mesial y mesial y luego tengo los distales distal y distal distal y distal distal bueno aquí me cae un poquito chueca y distal ¿cierto? entonces todo lo que tengo en distal son paradores lo que tengo aquí en distal son paradores lo que tengo aquí en distal son paradores ¿cierto? lo que tengo aquí en mesial son equilibradores lo que tengo aquí en mesial son equilibradores lo que tengo aquí en mesial son equilibradores entonces yo lo único que tengo que hacer es si yo lo lo trato de visualizar en ese sentido y yo tengo un punto de contacto en esta zona pues ahí está, ¿verdad? está en la vertiente mesial de superior por eso es un equilibrador está en la faceta armada, por eso es un contacto A este está bien fácil aquí, ¿verdad? ¿este qué sería? E, B S E, A este sería E, A P, A E, B S P, C P, B A, P ¿sí? igual si quieren tomarle foto a este, ya con calma lo estudian y lo van analizando ¿sale? profe, por ejemplo el punto que está, el parador que está en la segunda moneda que está justo como medio del surco ¿cuál? ¿este? este ajá ahí como definir si está o el este de aquí, ¿verdad? ajá esa es la bronca este hijo a su madre no tiene madre jajajaja y digan este no está en la cúspide este está en el reborde marginal entonces este nada más es contacto A perdón parador parador nada más parador este de aquí nada más sería estabilizador este de aquí nada más sería parador y este de aquí nada más sería estabilizador ya en todo caso habría que ver cómo está chocando en la parte inferior para ver cómo está funcionando si como A o como B porque ahí puede puede variar un poquito porque si se va para acá puede ser que esté funcionando como A si se va para acá puede ser que esté funcionando como B dependiendo de dónde haya pegado en la en la cúspide del del antagonista ¿de acuerdo? muy bien por eso por lo pronto no le pongamos este no tiene madres por eso nomás es puro nombre parador pero no tiene apellido no es ni A ni B ni C ¿de acuerdo? ¿sale? ok entonces para la siguiente semana hay que estudiarlos bien los A los B y los C los retomamos un poquito y vemos la última parte de la oclusión mutuamente protegida ¿ya lo tiene esto? ¿ya lo puedo borrar? ¿ya lo quito? ya ya bien profe entonces la siguiente semana a cada quien le va a tocar un puntito de estos ok o sea me van a decir a ver les voy a preguntar ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? por número de lista a ver ¿quién empieza en la a ver ah pues Polet a ver Polet ¿cómo se llama este? y luego a ver Rael ¿cómo se llama este? y luego Belén ¿cómo se llama este? Abraham ¿cómo se llama este? y pobrecito el que me digo es que no sé por qué no estudiar me los voy a los voy a sacar aquí de la sesión así como en la escuela los voy a sacar del salón aquí los borro de la sesión ¿sale Valé? sí no tengo resistencia para que se les quite entonces para que me estudien bien eso ¿ok mi chama? maestro creo que una compañera tiene una duda dígame ¿y por qué me pregunto a mí directo? ¿qué pasó? ¿cuál es la duda? ¿no? ¿no hubo duda siempre? no, creo que yo no profe profe mandame me podría recordar ¿cómo se llamaba? este eso que le ponía como una tachita como para de ahí es el vértice es el pico de la cúspide acuérdate aquí en esta imagen aquí acuérdense que la cúspide es como una pirámide ¿se acuerdan? entonces fíjense como aquí aquí se ve el piquito de la cúspide y aquí se ve el piquito de la cúspide ese pico de la cúspide acuérdense que se llama vértice vean esta que está aquí bueno está en la llarra esta porque pusieron dos pero bueno aquí está la parte más prominente aquí ¿se fijan? y en esta de aquí y en esta de aquí aquí como estamos en una imagen nada más en 2D pero donde está el pico de la cúspide ese se llama vértice y el vértice te dice mira de aquí para acá hay una y luego si lo vemos de lado de aquí para acá hay otra este vértice que ven de estar aquí así fíjense como este piquito me dice aquí está una inclinación para acá y hay una inclinación para afuera pero al mismo tiempo chécale como que sea muy claro este vértice me dice hay una vertiente para acá y hay una vertiente para acá si lo ven en esas imágenes ¿cómo se ven un poquito más claro? sí esa crucita yo lo presentaba como que era el vértice como la parte más picuda de la cúspide se llama vértice ¿ok? Rofe ¿y la interesa es lo que vas descendiendo a partir del vértice? sí exactamente si se fijan aquí si lo volvamos a poner aquí la cresta viene aquí así es parte por los vértices aquí así aquí así aquí está el vértice miren ahí está el piquito y ahí se delimita la o sea no se ve muy clara pero si lo ubicamos por ejemplo aquí aquí se ve una sombrita miren aquí así aquí así aquí así y ahí me dice mira esta es la carro cruzal ¿de acuerdo? incluso si tienen por ejemplo su tipo de ontonis y esas cosas si tienen algún diente pasen un lápiz por encima y van a ver ahí cómo se lo va a rayar o sea les va a rayar les va a dejar esta figurita esta que estoy haciendo aquí así que es la que nos sirve para hacer el encerado que es lo que vamos a hacer con el encerado la boquita de pescado que decíamos la otra vez ¿de acuerdo? o sea si yo pongo un lápiz aquí así si yo pongo mi lápiz en este sentido y lo voy pasando ahí así por encima me va a marcar esa cresta longitudinal me va a decir hasta aquí es la carro cruzal ¿sigas? ¿Quién me preguntó del vértice? yo Jaren ok ¿sí entonces ¿quedó claro Jaren? sí profe gracias ok bien entonces en la teoría vamos a parar hasta aquí ¿de acuerdo? para que me la estudien bien ya vimos los contactos A, B y C vamos a checar eso para la siguiente semana lo reafirmamos que cada quien me diga el nombre de algún puntito este se pueden equivocar pero no se acepta que me diga no sé y no estudié ¿por qué te lo estoy preguntando? ¿entendieron? ¿seguros? nada que hay es que nunca lo entendí Chihuahua entonces ¿para qué estamos aquí? ¿se le vale? sí sí bien bien este bien ayer ya vimos este cómo vamos a estar mezclando el jinato ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? ¿qué es lo que vamos a ver el lunes? el lunes nos toca unos a las nueve y otros a las once ¿verdad? sí ¿sí están teniendo clases con Alex o con Zeus a las nueve? con Zeus ¿sí están teniendo clases? nah bueno sí se están presentando ¿a qué horas empiezan? ¿a qué horas terminan? de ocho a nueve a veces o de ocho ocho y media o sea que a las nueve tiene libre sí sí articularmente ¿por qué no nos vemos? no pero no todavía no para explicarles lo del lo del articulador ya todos ya todos bueno no todos ya muchos ya tienen su articulador o no sí ¿cuánto nos faltan de comprar el articulador? yo yo ok lo que podemos hacer para la siguiente semana les doy la explicación del articulador ¿les parece? les describo sus partes qué cuidados hay que hacer y los que ya tengan los modelos me los van enseñando ¿sí? ¿les parece? sí sí ok el lunes o el martes mándeme el lunes o el martes el lunes el lunes el lunes que nos toca práctica este chequemos eso ahorita nos seguimos robando dos horas estas dos horas que que les sobra pónganse a estudiar eso y ya pongas a tomar las impresiones ¿de acuerdo? ya de uno de sus pacientitos ya dijimos las las características cómo vamos a mezclar qué cuidados hay que tener ya tomaron la impresión del tipo ¿dónde? pues ahora hay que hacerlo en el pacientito el pacientito en alguna ocasión va a estar con nosotros en la clase ¿de acuerdo? porque vamos a tomar el registro con el arco facial entonces el lunes ya le vamos a enseñar la impresión o sea ya idealmente sí idealmente sí hay que hay que tomar esto vamos a tener que tomar el registro vamos a tener que tomar el registro para para el paciente entonces idealmente sí hay que ahora sí que hay que escoger un pacientito que en algún momento puede estar con nosotros en la clase ya sea el lunes a las 9 el lunes a las 11 el martes ya después abriríamos otro horario para para poder para poder hacerlo el miércoles a las 11 también que tenemos ahí horario disponible ¿de acuerdo? porque ustedes lo van a estar haciendo yo les voy a decir primero cómo lo hagan y después ya ustedes lo van a hacer en el paciente ¿de acuerdo? entonces para que lo lo tenemos en cuenta eso ahí ¿sale? entonces también tenemos que comprar el último aparato que sacó es que en el articulador viene el arco en el articulador viene el arco facial ¿de acuerdo? sí la van a necesitar para el siguiente semestre entonces pues sí hay que tratar de si ahorita en su momento alguien dice que yo no tengo y y puedo convivir no sé vi las tareas que entre ustedes se revisaron o sea entonces quise que se pueden ver ¿no? a lo mejor podemos trabajar los dos con un articulador y pues ahí nos organizamos ¿no? si por algo alguien dice es que yo no tengo bueno pero me puedo juntar con alguien y entre los dos compramos el articulador ya para el siguiente semestre sí es un poquito más complicado ya que que lo ideal es que cada quien tenga el suyo para que puedan hacer lo de la prótesis total ¿sale? entonces este mi mi articulador mire espérenme a ver a ver a ver si se ve ya ya se ve a ver sí ahí está en esta parte ajá creo que va es que no sé cómo se llama es una una piecita con un palito negro ajá pero el mío lo trae ¿ese es necesario para comprarlo por semana? no, no, no ese no ese no el que es muy importante que alguna vez alguien me preguntó que perdón que no respondí ahorita me estoy acordando si van a comprar un musado revísenle que en el arco facial mira saca tantito el arco facial este claro ahí con cuidadito sácalo andale chécale aquí mira chéquenle esto este se llama tornillo universal esta parte inferior de hecho les voy a hacer les voy a hacer mi imagen más grande sí claro vean este chéquenle cómo ahí trae una rondanita ¿si la ven? este este desafortunadamente lo lo desatornillo y queda esta rondanita aquí así esta va aquí y este va aquí si esa maldita rondana se pierde ya todo el arco facial no funciona porque no aprieta porque esto tiene que apretar y si no trae esa rondana no sirve el el arco facial es barata cuesta como 50 pesos ah se me perdió pero de pronto para que se las consigan ahí si es si es un poquito tardado entonces para que si alguien va a tener un usado o alguien le prestan uno tengan cuidado que lo traigan y tengan cuidado que no se les vaya a perder ¿sali vale? si entonces chéquenlo el otro el otro simplemente el que me preguntaba caro es para que cuando lo abramos no se vaya por completo es un un tope pues pero lo podemos sustituir ese tope no pasa nada ¿sali? entonces el próximo lunes ¿cómo lo hacemos? ¿cada grupo en su horario o lo hacemos igual a las 9 todos? ¿cómo se les hace más fácil? pues igual si nos van vamos a decir cómo invitarlo espérame dame un segundo dame un segundo si bueno bien así yo tú dame un segundo 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 Gracias por ver el video